Madre mía Que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Que servirá de guía, oh Madre mía, que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Que servirá de guía, pobre aquel que ya conoce lo triste que debe ser, no tener madre que ver cuando no suenen las doce. Pobre aquel que ya conoce lo triste que debe ser, no tener madre que ver cuando no suenen las doce. Oh Madre mía, que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría. La Virgen con su bondad se servirá de guía, oh Madre mía. Que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Se servirá de guía, madre cuando en tu presencia, otro año más se va, y en tu cabello se da, otra cana de experiencia. Madre mía, madre cuando en tu presencia, otro año más se va, y en tu cabello se da, otra cana de experiencia. Oh Madre mía, que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Se servirá de guía, oh Madre mía, que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Se servirá de guía, madre mía, tú bien sabes lo que es amor maternal, cuando con tus manos suaves, vas a un niño acariciar, oh Madre mía, tú bien sabes lo que es amor maternal, cuando con tus manos suaves, vas a un niño acariciar. Oh Madre mía, que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Se servirá de guía, oh Madre mía, que la Navidad de Dios te brinde felicidad y merecida alegría, la Virgen con su bondad. Se servirá de guía, te servirá de guía, te servirá de guía, te servirá de guía.